Y mire, como ya le comentábamos en este informativo, en otra emisión, por supuesto, una de las particularidades de este paquete económico es la propuesta para establecer la tasa cero de IVA a los productos de gestión menstrual. Pero, ¿por qué esta propuesta cobra particular importancia? Bueno, Isabel Uribe, jefa de información de noticias, también nos explica con respecto a este asunto en particular que atañe a todas las mujeres, por supuesto, y a la sociedad en general. Vamos a ver qué nos dice Isabel Uribe. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues comentarles que el año pasado, durante la discusión del presupuesto de egresos, diputadas de distintos grupos parlamentarios presentaron una reserva al proyecto. En ese momento propusieron eliminar el IVA a los productos de gestión menstrual, es decir, a los tampones, a las toallas sanitarias, a las copas menstruales. A pesar de que en ese momento se aceptó a discusión, la votación no fue suficiente y el tema se rechazó. Pero parece que este 2022 pinta distinto, pues en el paquete económico, la Secretaría de Hacienda, en el apartado de miscelánea fiscal, propone la tasa cero para estos productos. Esta ha sido la reacción de las legisladoras. Vamos a ver. Pues la Secretaría de Hacienda se adelantó para poner en tasa cero los productos higiénicos íntimos para las mujeres. Y eso pues hay que aplaudir y hay que felicitarlo. Pero pues más allá de que no vaya a ser a contentillo del secretario de Hacienda, lo que queremos es que esté plasmado ya definitivamente en la ley, que haya un antecedente por parte de la Corte, que la Corte se pronuncie en ese tenor. La Secretaría de Hacienda considera que el grabar los productos menstruales tiene una incidencia económica en las mujeres por su simple condición biológica y natural de género femenino, lo que afecta principalmente a las mujeres que viven en situación de pobreza. Bueno, pues ahora va a ser general para todas las mujeres. Tasa cero porque menstruar no es un lujo y porque tenemos un compromiso con menstruación digna, compromiso compartido del legislativo con el gobierno federal. Entonces yo espero, por supuesto, que se vote de esa manera también aquí y en el Senado. Una exigencia de las diputadas, pero sobre todo quiero hacer hincapié de la sociedad civil. Esa iniciativa se presentó en la legislatura pasada, hubo mucha comunicación con la Secretaría de Hacienda. Sin embargo, en ese momento manifestaron no estar listos para quitar el IVA. Hoy lo vemos pues con mucho, de manera muy positiva. La discusión la veremos en próximos días, primero en la Cámara de Diputados, después en el Senado de la República. Aquí en Noticias del Congreso le estaremos informando. Muchas gracias Isabel, Isabel Uribe, nuestra jefa de información. Con estos datos importantes, ahí está, Obras son amores. Pues se quedó el compromiso desde la vez pasada, no se tenían los cálculos, el impacto presupuestal del no ingreso de ese impuesto. Pero ahora, desde la Secretaría de Hacienda, en el proyecto original, ya viene incluido. Vamos a ver la discusión y a ver si se logra. Estaremos atentos y usted se va a enterar de primera mano otra vez de Noticias del Congreso. Estaremos atentos y usted se va a enterar de primera mano otra vez de Noticias del Congreso.